El 50% de la historia es de las mujeres, porque el 50% de los hombres la sabemos. No, esto no es del todo correcto. Para ser sinceros, el 33% de la historia sería de los hombres, el 33% sería de las mujeres y el otro 33% sería de los niños. Es un tema histórico que jamás hemos pasado muy por encima. Y para esto tenemos a la pequeña Lucía, que mientras sea niña nos va a explicar cómo eran los niños en la edad medial. Lucía, cuando quieras. Voy a bajar el pico un poco. Es que soy muy bajita. Tienes que tener los ojos modos. ¿Vale? Todo tuyo. Hola, yo soy Luciana y como podéis ver fácilmente, no soy de vuestra época. Vengo de la edad media y estoy aquí para hablaros de los niños en mi época. Tengo que decir que tengo mucha suerte de tener 11 años. Muchos niños no conseguían tener 11 años, porque había una alta mortalidad de niños en la edad media. Morían en el parto, por enfermedades, por accidentes, hasta podían morir por un mal rastriado. Como podéis ver, os habéis dado cuenta de que no soy de esta época por mi ropa. Llevo una camisa, que es un vestido que se lleva debajo para que no se manchen los de encima. Me la cambio todos los días. Llevo esta salla, que es muy bonita, pero no se ve por el vestido de arriba. Este es el vestido exterior. Me la ha bordado mi madre. Y llevo unas bancas de quita y cor. Estas solo las llevo cuando voy a misa. Pero me las están haciendo las otras aún. Esto me la ha bordado mi haya. ¿A que es muy bonito? Yo también estoy aprendiendo a bordar, pero eso lo estoy aprendiendo. No se me da tan minco para bordar un vestido. ¿Y este cordón? Es de Lufet. ¿A que es muy bonito? Aunque estoy aprendiendo, sí que se me da muy mal. Pero bueno, me han dicho que se empieza haciendo un 8. Esto es una redecilla. Me han dicho que se han puesto muy de moda en Italia, pero Italia está muy lejos. Creo que un gran pintor llamado Leonardo da Vinci pintó uno en uno de sus cuadros. A mi hermano recién nacido le han puesto una manta y le han enrollado con pintitas. Y parece una momia. Creo que es para que no se vaya muy lejos. Bueno, a mi hermano lo bañé en una vez al día. Mi madre es muy estricta con que se bañe una vez al día. Lo bañan en una bañerita muy mona, al lado del fuego, para que no se constipe. Ahora solo bebe leche de la nodripa. Pero he oído que familias menos acomodadas le dan leche a sus madres. Cuando crezca más, empezar a comer una papilla de harina. Yo también la comía, pero no me gustaba mucho. Cuando crezca más, empezar a comer verduras y todo tipo de alimentos, como nosotcos. También comer a carne, pero me han dicho que la carne es muy cara y que solo la pueden comer las familias acomodadas. De la que venimos nosotros. Pues mi padre es un gran caballero. Y mi madre es una ema de la reina. Con mi madre es una ema de la reina, sabe leer y escribir. Y cuando era pequeña me enseñó ella. Cuando cumplí los siete años, contrataron a un tutor para que yo tuviera una buena educación. Y cuando crezca, aprenderé latín. Buenos modales y buenos comportamientos. Porque yo también quiero ser una amada de la reina, como mi madre. Me han dicho que este libro está en latín, pero no entiendo nada. Espero luego poder saber de qué va. Las niñas que tienen peor suerte que yo, tienen que ir a escuelas comunitarias, me han dicho que se llaman. Pero casi no van y no pueden aprender nada, porque tienen muchas tareas y cosas que hacer. Yo soy muy amiga de los hijos de los criados de mi casa, pero no saben ni leer ni escribir. No saben eso, aunque se llaman las cuatro reglas. Sumar, leer, escribir y restar. Por eso se contratan los tutores, para que todo el mundo las sepa. Ellos no saben. A veces intento enseñárselas, pero tienen muchas cosas que hacer. Tienen que limpiar los caballos, alimentar a los animales, hacer la comida, pelar las verduras, avivar el fuego, limpiar las alfombras, limpiar las paredes, ayudar a vestir a los de mi casa. Y cuando acaban de hacer todas esas cosas y aún más cosas, se tienen que ir al campo a ayudar a sus padres. No paran en todo el día. Por eso no puedo enseñarles nada, obviamente. Bueno, eso me recuerda a mi hermano Lucas. Cuando él era pequeño también le enseñó mi madre y contrataron a un tutor. Y cuando cumplió 11 años, le nombraron escudero. Cuando crezco un poco más, empezar a entrenar para ser un gran caballero como mi padre. Porque aprenderá a montar a caballo, aprenderá a manejar las armas. Y también aprenderá los buenos comportamientos como debe comportarse un caballero. Y cuando tenga 21 años, le nombrará un caballero y podrá servir a nuestro rey. Pero en el momento solo somos niños y nos gusta mucho jugar. Pero él no tiene casi tiempo libre. Así que juego con mis amigos en la placa. Solemos jugar a hacer bodas. También solemos jugar a la gallinita ciega, creo que se llama ahora. Jugamos a dar misas, pero al final nos aburrimos mucho. Pero dicen que es importante, que es la palabra de Dios. Pero es un rollo. En fin, mejor que no se entere mi madre que me pone a copiar la otra vez. También jugamos a saltar vallas a veces. Y cogemos sacos para descajarnos. A mí una vez me reñieron mucho porque se ve que sin querer cogí una tela que iba a ser para un vestido muy bonito de mi hermana mayor. No me volvieron a dejar jugar a descajarme. Pero me descazo con sacos que encuentro por la calle. Una vez, el carnicero nos dio una vejiga de cerdo para hacer como quiera un globo. Y lo hinchamos y nos pusimos a pegarle y a jugar con él y a pasarlo. Fue súper divertido, pero dice que no puede darnos las todas todos los días. Así que no jugamos mucho con eso, pero nos gusta mucho. También jugamos con aros y se ponen bastones debajo de las piernas para hacer como que son más altos. Creo que lo llaman fancos y se ponen a andar con ellos. Yo una vez lo hice, pero me hice daño y mi madre se preocupó mucho. Así que ya no lo he vuelto a hacer. Pero ellos lo hacen con bastones aún más altos y se caen mucho, y mucho, y mucho. Creo que a ellos no les importa mancharse la ropa o rompérsela, pero a mí sí, esta es muy bonita. Aunque cuando están castigados, o hace más tiempo, o los castigados somos nosotros, tenemos que jugar con cosas de casa, con juguetes. Esta es mi muñeca Magdalena. Tío, la Magdalena. La quiero mucho. Está conmigo desde que nací. Bueno, eso creo, porque no me acuerdo. Pero bueno, la quiero mucho. La cajo cuando tengo miedo, cuando estoy triste, cuando me castigan, cuando no me quiero levantar de la cama. Duermo con ella a veces. Y la intento llevar a todas partes, pero no siempre. No quiero que se manche, es demasiado bonita. Este es mi caballito. No le he puesto nombre, pero lo quiero mucho. Hace poco le pintamos el pelo de negro. Antes no se diferenciaba de la madera, porque no estaba pintado. Y ha perdido unas ruedas. Antes le ponía una cuerda y me seguía, pero ya no, porque está roto. De hecho, cuando acabe esto voy a ir a arreglarlo, porque le quiero mucho. Este es como mi caballito, pero de trapo. Me lo hizo mi padrino. Le quiero mucho y es muy adorable, aunque no tiene ojos. Ni pelo, solo cola. Y dos patas. Bueno, lo importante es que le quiero mucho. Y es muy adorable. Estos se llaman tabas. Creo que son huesos de la rodilla de un cordero. No se supone que iba a pasar eso. Tienen muchas partes. Esta se llama hoyo. Esta panza. Esta rey. Y esta verdugo. Es muy interesante. A veces tiramos una, la cogemos y luego tiramos dos al mismo tiempo. Y tres y cuatro. Y si consigues hacerlo con las cinco, ganas el juego. Pero es súper difícil. A veces las tiramos y decimos lo que creemos que va a salir. Por ejemplo, tres hoyos, una panza y un verdugo. Nunca acertamos, porque esa la para. He oído que los adultos apuestan con ellas. Y que también a veces intentan eliminar el futuro. Yo nunca he entendido como con unos huesos de cordero de su rodilla. Vas a aprender el futuro. No tiene sentido. No me gusta hacerlo. Eso me recuerda a los juegos a los que no me gusta jugar con mis amigos. Una vez se inventaron un juego de remover caca con un palo y tirársela. ¿Por qué te quieres manchar? ¿Para qué quieres la caca? No sirve para nada. Es un rollo. Y una vez intentaron hacer como que montaban un caballo en una galla. Se hicieron mucho daño. Y juegan a pelearse. No entiendo por qué. ¿Por qué quieres hacerte daño? Y a veces se estiran de los pelos. No entiendo por qué. No tiene mucho sentido. Una vez cogieron palos e hicieron como que eran espadas. Dijeron que era divertido. Pero se hicieron mucho daño. Dicen que no lo vuelven a hacer. Pero siempre acaban queriéndolo hacer. Pero mis amigas y yo no los dejamos. No queremos que se hagan daño. He oído que los reyes católicos hicieron... Mandaron a un gran sastre valenciano que hiciera vestidos con las mejores telas y las más caras para sus hijas. Les tendría que importar mucho las muñecas de sus hijas. Porque eran para las muñecas. Y me han dicho que las hijas de los reyes católicos están aprendiendo a juzgar a una jesgués. Yo quiero aprender, pero a mi patria dice que está muy caro. Bueno, a lo mejor cuando sea mayor me compra uno. O cuando sea mayor y sea una dama de la reina me puedo comprar yo uno sola. También tengo esta flauta. Me la regaló mi hermana. Me dice que toco muy mal. No he aprendido nada aún. Pero bueno, aunque diga que toco mal, a mí me gusta tocar. Una vez me la llevé al pueblo y estoy de hacer que la tocaran mis mejores amigos. Pero el resto de niños vinieron y dijeron que querían tocarla y que querían tocarla. Y nos acabaron persiguiendo por todo el pueblo diciendo que la querían tocar. Pero nosotros no les dejamos porque son muy brutos y acaban rompiendo todo lo que tocan. Y la tonta es muy bonita y de momento es la única que tengo. Y me gusta mucho. Así que no voy a dejar que se rompa fácilmente. Porque realmente la acabas rompiendo, pero al menos si la rompo que sea yo, no los niños del pueblo. Vale, ya lo he encontrado. Este es un pajarito. Creo que es un búho. Me lo talló mi padrino. Le ha quedado muy bien, ¿a que sí? No sé cómo no se cortó. Yo no podría hacerlo. Lo voy a traer para simular que es un pajarito de verdad. Porque yo quería hacer un pajarito de verdad. Uno que se llama Pichí, porque cada vez que le perseguimos, sale volando y dice Pichí, Pichí, Pichí. Es muy divertido estar con él. Una vez casi le tocamos, pero es muy rápido. Pero mi padre me dijo que si caigo un pájaro de verdad, que me manda a copiar. Y entre mi madre que quiere que haga caligrafía para tener buena letra, y que mi padre que si caigo un pájaro, me pone a copiar. Prefiero tardar siete años en escribir una palabra y traer este pajarito de mentira. Hablando de animales, también me gusta jugar con los conejitos. Son muy monos, pero a veces no juego con ellos, porque sé que son para comer, y no quiero encariñarme con algo que me voy a comer. Y también me gusta acariciar a los caballos, pero no puedo montarlos. Soy muy bajita. Pero mi hermano, cuando crezca sea caballero, montaré un caballo. Espero que me deje tocarlo. Y también juego con las caballitas. Bueno, con las caballitas pequeñitas, porque las grandes no son tan adorables. Bueno, espero que os haya gustado esta charla, pero me tengo que ir, aún queda tiempo para jugar con mis amigos. Hasta luego, y espero que nos veamos luego en el campamento. ¡Aplausos! Me nota que eres hija de recreadores, no crezcas nunca. Es una trampa. Muy bien, como pueden ver, los niños también tienen derecho a hablar. Y su percepción de la realidad quizás es mucho más simple que la nuestra, pero también es mucho más sincera. Hay que tener en cuenta, y aprovecho para decirlo, que el manifiesto por los derechos de los niños se firmó en 1984. Sí, he dicho 1984. Así que imagínense la deuda que tenemos para cuidar de nuestros niños. Como he dicho antes, la educación es fundamental para entenderlo todo. Nos tenemos que educar. Si hablamos de la antigua Mesopotamia, a los cuatro años ya los ponían a trabajar. Realmente un niño, salvo que estuvieras en alta cuna, prácticamente en el momento en que podía llevar un cubo, ya le tocaba llevar el cubo. Gracias. 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 Gracias.